¡Suscríbete al canal! Y quiere torturarte, lo cual respetaré. ¡Maldición! ¿Con qué me inyectó? ¡Vaya! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? ¡No puede ser! ¡Esto no puede ser real! ¡Debe ser el veneno! ¡Pero no puedo arriesgarme! ¡Tengo que llegar a un terreno más alto! ¡Luego analizaré lo que me inyectó! ¡Bien! ¡Estaré a salvo por un minuto! ¡Necesito analizar la neurotoxina para crear un antídoto! ¡Neurotoxina alucinógena! ¡Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo pensará que son reales! ¡Tengo que crear el antídoto rápido! Primero necesito un esteroide natural ¡Un extracto de una planta de eclipta alba! El invernadero de la ESU está cerca ¡Espero que la tengan! ¡Ahí está el invernadero! ¡Debe haber! ¡Eclipta alba en el invernadero! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Esto es real? ¿O está en mi mente? Podrían ser ambas ¿Doc? Las alucinaciones se están intensificando ¡Puedes superar esto! ¿Doc? ¡Eso suena! Como antes de que la interfaz neural afectara mi mente Mis obsesiones siempre estuvieron ahí Pero la interfaz me permitió aceptarlas por completo ¡Debo arreglar esto! ¡Arreglarte! ¡De algún modo! ¡Ah, Pete! Siempre tratando de asumir la responsabilidad Incluso cuando no hay esperanza Perdí la cuenta de las veces que tu Optimismo sin límites me ayudó a seguir adelante Cuando todo parecía sombrío Te echaré de menos De verdad Lo siento, Doc Lo siento mucho Sí Sí, lo sientes Y aún así Permitiste que ocurriera Haces que me pregunte ¿Dónde están tus prioridades? Si yo fuera tan importante para ti ¿Por qué dejarías que me destruyera? Puedo ayudarte ¡Es la red neural! ¡Afecta tu mente! ¿Te refieres a la red neuronal que ayudaste a crear? La cruda verdad es que tú me hiciste esto Sin tu ayuda Nunca habría hecho ninguna de esas cosas terribles Debí darme cuenta de lo que pasaba No debí dejarlo solo con esos brazos Buena suerte Ojalá pudiera ofrecerte más ayuda Ten fuerza, Pete Ahí está la eclipta, Alba No puedo hacerlo en el tiempo Pero necesito una antitoxina para crear el antídoto permanente. Una estación de investigación de Harry desarrollaba una atropina sintética. Debo apurarme. ¡Colas de escorpión gigantes! ¡Qué lindo! Gracias. ¿Cómo estás, araña? ¿Ya sientes el terror subiendo por tu espalda? ¿Escorpión? ¿Cómo conseguiste este número? Siempre haces las preguntas aburridas. Pienses en cómo te estoy aburrido. Si no te estoy hablando, tal vez no soy más que los gritos de briles de tu cerebro moribundo. ¿Real o no? ¡Cuando cure este veneno, iré por ti, Mac! Hablas mucho para ser un insecto. Viviéndote persiguiendo a infantes rosados. La estación de investigación. Necesito esa atropina. ¡Debo entrar a la estación! La atropina está justo ahí. No hay más atropina. No hay más atropina. No hay más atropina para ayudarme. Este no es usted, Doc. Si, soy yo. Mi parte que la sociedad educada encuentra inapropiada. Las partes de mí que suprimí. Pero me ayudaste a romper las cadenas. Oh, lo siento. Voy a ayudarlo. Eres un fracaso. En la vida. El amor. Tu carrera. ¡Sólo traes dolor! ¡No! ¡Deténgase! Eres un fracaso. En la vida. El amor. Tu carrera. ¡Sólo traes dolor! ¡No! ¡Deténgase! ¡No me voy a rendir! ¡Por favor, sólo hábleme! ¡Puedo ayudarle! ¿Para que puedas tratarme como a todos los demás? ¿Conteniéndome? ¿Asfixiándome? ¡No! ¡Quiero que mi genio brinde por sí solo! Te vi, Peter. Tomar notas. Robar ideas. ¡Ahí está! ¡La atropina! ¡Aah! ¡Ah! 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 Está. Necesito mezclar el antídoto. Debo volver al laboratorio. ¿Sigue de aquí? ¡Y casi listo! Lamento arruinar tus planes. No, no te preocupes, araña. Te ven muchas sorpresas. Nos volveremos a ver muy, muy pronto. ¡Cuenta con ello! No quiero salir. ¿Qué pensarías pronto a esto? Lo logré. De alguna forma. Pero se acaba el tiempo. Debo mezclar el antídoto. Por fin. ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡Ahora estás en mi dominio! ¡Eres como Osborn! ¡Intentas robar mi genialidad! ¡Todo lo que...! ¿Creíste que te había olvidado? ¡Escorpión! ¿Eres real? ¡No te muevas! ¿Creíste que te había olvidado? ¡Escorpión! ¿Eres real? ¡No te muevas! ¡Te mostraré! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Otra alucinación! ¡Al menos tenía una mandíbula de cristal imaginaria! ¡No será tan fácil! ¡Claro que sí! ¡Eres el veneno que trata de distraerme! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Uno menos! ¡Eres un perdedor! ¡Siempre serás un perdedor! ¡No puedo dejar que me afecte! ¡Lo tengo! ¡El mundo estaría mucho mejor sin ti! ¡Y lo sabes! ¡Debo deshacerme de él y seguir con la misión! ¡Genial! ¡Solo quedan unos pocos! ¡Vaya héroe! ¡Todos los que te quieren sufren! ¡Es como pelear con trolls de internet! ¡Le ganas a un otro que se cae! ¡Si yo fuera tu tío, también habría saltado delante de una pana! ¡Mi voz interior tiene una terrible actitud! ¡Uno más! ¡GLC! ¡ Shake! ¡ ¡Hacen overly makes videos! ¡Has notado que aún aquí te dan mucho! ¡M 이 nois! ¡Espero que sea el último! ¡Apenas puedo levantarme! ¡La centrífuga que necesito! Por fin Se acaba el tiempo ¿Lo logré? ¿Dónde está mi traje? Llevé lo de la descontaminación demasiado lejos Será mejor que me vista Mucho mejor Solo seguiré adelante y olvidaré que eso pasó ¡Gracias!